Cariño, seremos uno Un amor de sangre ardiente, amor de mi alma Un amor de sangre ardiente, amor de mi alma Seremos cuando ello eclipse Sol y luna vasallante, amor de mi alma Cariño, seremos uno, amor de mi alma Negrito de mi vida, mi alma robaste Amarte hasta la muerte, jamás dejarte Amor de mi alma, negrito de mi vida Mi alma robaste, amor de mi alma Jamás dejarte y sin ti Eres aroma, que mi corazón siente Cuando te añoro amor de mi alma Amarte hasta la muerte, será mi suerte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.